El Ministerio del Interior de Nicaragua ha presentado su informe semanal correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2024, destacando una intensa labor en todo el país. Durante esta semana, las diferentes direcciones generales de la institución brindaron un total de 117.911 servicios y atenciones a la población en áreas clave, como el sistema penitenciario, migración, bomberos y atención a diplomáticos. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional garantizó 30.061 servicios a personas privadas de libertad, asegurando la atención rápida y eficiente de las necesidades de la población penitenciaria. Promoviendo la unidad familiar entre presos y fresas y familiares, se brindaron 23.959 servicios, entre visitas ordinarias, conyugales y especiales, llamadas telefónicas, compras a comisariato, de presos y presas, recepción de paquetería y actividades del programa Acércate Más y Educa a tu Hijo. Por su parte, la Dirección General de Emeración y Extranjería ofreció 73.926 atenciones a ciudadanos nacionales y extranjeros. Realizamos 65.037 atenciones a ciudadanos y ciudadanas nacionales y de otras nacionalidades que entraron y salieron al país. Se emitieron 8.889 servicios migratorios de extranjería a ciudadanos y ciudadanas nacionales y de otras nacionalidades de residencias nuevas y renovaciones, prórrogas de estancia, visas de salida de residentes y de no residentes, visas de ingresos, constancias de residencia, emisión de carnet de residentes, pasaportes y movimientos migratorios. Bomberos Unidos de Nicaragua también desempeñaron una labor destacada, con 4.519 atenciones desde sus 214 estaciones a nivel nacional. Con labores fundamentales para la protección de la vida y los bienes de las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades, efectuamos 3.183 servicios y 653 actividades de prevención, entre las cuales se encuentran visitas a hogares y tramos de mercado, infección a hidrantes y vehículos que transportan material inflamable, protección a eventos públicos y deportivos, infecciones eléctricas y peritajes de incendios. Informo en Crónica TN8, Jorge Olivares.